¿Dónde estás, bebé? Yo no estaba buscándote, bebé Llegaste a mi vida y la pusiste de pie Me encanta tu pinta, tu voz me fascina Por eso no me aguanto Por la noche tú me llamas, yo en la disco bien bella Que te pregunto dónde estás ¿Dónde estás? Sé que ya voy quemando llantas Ah, ah, ah No me espero hasta mañana Ah, ah, no Papi, si tú lo prendes me pongo china Pa' mi mente eres pura dopamina Yo tanito malito que siempre me domina En el cuarto la sala y la cocina Toda mi parte ya tú la conoces Me puse en tu favorita voce Es solo contigo que me gusta el roce Mía para el día y tuya por la noche Siempre sé dónde estás Y si tú te pierdes yo te voy a encontrar Sin el J.P. está un poco alertar Como el Jim Young, tú y yo hacemos match Me encanta tu pinta, tu voz me fascina Por eso no me aguanto Por la noche tú me llamas, yo en la disco bien bella Que te pregunto dónde estás ¿Dónde estás? Que ya voy quemando llantas Ah, ah, ah No me espero hasta mañana Ah, ah, no Oh, 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 oh No, no, no